Hermano, ¿qué significa salir campeón después de lo que le tocó vivir hace poco y se coronaron como el mejor equipo que fuera en este torneo? La verdad que es mucho porque nos tocó sufrir, perderon la final. Campeonato que peleamos, que en las últimas fechas se nos escapó, con fallos arbitrales complicados. Entonces, este equipo, este grupo, siempre da la cara, siempre va por más y ojalá que esta temporada se dé. Se sobrepusieron con mucho fútbol, con mucha entrega, y hoy jugaron una auténtica final jugando muy bien el fútbol. Sí, sí, la verdad que aparte del fútbol que le dimos, la entrega fue fundamental. Los últimos partidos que nos tocó jugar acá, en los segundos tiempos, no nos pasaban a mitad de ganchas. Y eso es cuando un partido tan importante como este demuestra la clase de equipo que somos. ¿A qué le querés dedicar este gran logro? A mi vieja, que esta pandemia de mierda la llevo y sé que estás feliz conmigo. Muchísimas gracias, cachete. De nada.